Bueno, vamos a empezar entonces hablando del músculo glúteo bíceps o también músculo bíceps femoral. Entonces, este músculo es un músculo muy voluminoso que se origina aproximadamente a nivel de la columna vertebral y llega hasta lo que sería, gracias a una aponeurosis, a lo que sería la tibia principalmente. Entonces, se origina por dos cabezas. Entonces, tiene una cabeza de origen a nivel de la cresta sacra media, de parte del ligamento sacroiliaco dorsal, sacroiliaco lateral y profundamente del ligamento sacrosiático y tiene una porción isquiática que se origina a nivel de la aturosidad isquiática. Entonces, la porción cranial del músculo entonces se origina a nivel de lo que sería la cabeza vertebral y desciende y termina insertándose a nivel de lo que sería principalmente la rota. La porción caudal es más triangular, fíjense, y se origina a nivel de la aturosidad isquiática y se divide otra vez en dos porciones. Una de las mismas termina a nivel de lo que sería la tibia en la cresta tibial y la porción más caudal se continúa por su aponeurosis con lo que sería la fascia de la pierna o también llamada fascia crural. Fíjense, este músculo en general tiene varias denominaciones en cuanto a corte de carne. Fíjense, este corte, digamos que tenemos acá, es un corte que se hizo para mostrar el límite del corte de carne denominado tapa de cuadril o picaña. La tapa de cuadril o picaña corresponde al tercio proximal del músculo glúteo bíceps. Los dos tercios distales de este músculo, o sea, de acá hasta su terminación, se conocen con el nombre de carnaza cuadrada o carnaza blanca. Como les mencioné anteriormente, en algunas literaturas vamos a encontrar a este músculo con el nombre bíceps femoral y en el caballo terminan formando tres porciones, que se ven claramente aquí, una porción craneal, una porción intermedia y una porción caudal. Terminando así la porción craneal en la rótula, la porción intermedia en la cresta tibial y la porción caudal continuándose como fascia de la pierna. Acá tenemos una vista caudal, tenemos ocupando la parte lateral de la grupa y del músculo, lo que sería el músculo bíceps femoral. Caudalmente tenemos al músculo semitendinoso, fíjense. El músculo semitendinoso es un músculo largo, prismático, que forma el borde caudal o el contorno de la nalga. También originándose por dos cabezas, una cabeza vertebral, que la vamos a encontrar a nivel de lo que sería la última vértebra sacra aproximadamente, y en la primera coxígea, estamos hablando de su apófisis espinosa, y también una cabeza isquiática, que se origina a nivel de la tubercia isquiática. Ambas porciones se unen y el músculo desciende primeramente por detrás del músculo bíceps femoral. Luego cruza el músculo semimembranoso, que es el que tenemos acá más internamente en la nalga, y se hace medial para terminar el nivel de la cara medial de la extremidad proximal de la tibia. Si miramos la imagen anterior, entonces vemos también acá, el músculo semitendinoso, cómo está relacionado con lo que sería el borde caudal del músculo bíceps femoral. Recibe un tabique intermuscular de la fascia lata, que digamos que separa naturalmente estos dos músculos. La fascia lata también emite un tabique intermuscular acá a nivel de lo que sería la parte craneal del bíceps femoral, entre este músculo y el vasto lateral que es este. Y también tenemos tabiques intermedio entre las porciones del bíceps femoral. Bueno, por último vamos a hablar del músculo semimembranoso, el cual dijimos que ocupa la porción más medial entre los músculos, la parte caudal del muslo, y se origina también, como los dos anteriores, por dos cabezas, una cabeza vertebral y una cabeza isquiativa. La cabeza vertebral se origina a nivel de las apófisis espinosas de las dos primeras vértebras coxigias y también en la parte ventral de la tuberosidad isquiativa. Las dos cabezas se unen y así el músculo se asciende y termina insertándose en lo que sería el epicóndilo medial del fémur principalmente. Su aponeurosis se fusiona en este sitio de inserción con otro músculo que se denomina el músculo gran aductor. Desde el punto de vista de la anatomía comparada, es muy interesante saber que en el caso de los bovinos y el perro, el músculo semitendinoso y el músculo semimembranoso no poseen cabeza vertebral, es decir, solamente se originan a nivel de la porción isquiática y por ende tenemos, por la ausencia de esas cabezas, tenemos una fosa que se denomina fosa isquiocaudal en esta región. Entonces, también tenemos los cortes de carne, en este caso el semitendinoso recibe el nombre de peseto y el semimembranoso al ser más medial forma parte de lo que sería la carnaza negra o nalga de adentro. Por último, tenemos a los músculos que componen la región femoral medial. Estos se dividen en dos planos, un plano superficial y un plano profundo. El plano superficial está compuesto por el músculo recto interno, también se conoce como gracilis o recto medial y el músculo sartorio. El plano profundo está conformado por el músculo pectíneo y por el pequeño y el gran aductor. Bueno, entonces acá fíjense, esta vista medial del miembro pelviano izquierdo del caballo, vemos estos dos músculos, ven estos dos músculos que forman una V, uno más delgado, el otro más ancho y que están con un cierto color opaco, transparente. Estos corresponden al plano superficial de la región. Tenemos entonces cranealmente el sartorio y tenemos caudalmente al recto interno o recto medial. El sartorio en el caballo se origina gracias a su aponeurosis a nivel de lo que sería el tubérculo del psoas y el tendón del músculo psoas menor que este. Entonces este músculo desciende y se inserta por su tendón aplanado a nivel de lo que sería la cara medial de la extremidad próxima de la tía principalmente y aquí se une con el tendón del músculo recto interno. El músculo recto interno es un músculo ancho, se origina a nivel de lo que sería la sínfisis isquiopuviana o la sínfisis pelviana. Se origina de la parte ventral del pubis y del ischium y la aponeurosis de cada lado se une en el centro formando una aponeurosis impar que también sirve de inserción para los músculos aductores. Entonces el recto interno termina también a nivel de la cresta tía gracias a su tendón a nivel de la cara medial de la extremidad próxima de la tía y se une como dijimos anteriormente con el tendón del sartorio. En esta imagen vemos un poquitito acá el recto medial ven como cubre a la musculatura más profunda vemos también el músculo sartorio entonces y en la parte intermedia entre ambos tenemos al canal femoral. En el perro y en el bovino el músculo sartorio se compone o se divide en dos porciones una porción craneal y una porción caudal. La porción craneal se origina en la tuberosidad coxal y termina insertándose en la recto. Y la porción caudal se origina en el borde externo del ilium y se inserta acá en lo que sería cara medial y extremidad proximal de la tía junto con el recto medio. Entonces en el caso del perro el músculo más craneal de la región del muslo está representado por el sartorio, la porción craneal del sartorio. En el resto de las especies el músculo más craneal está representado por el músculo tensor de la fase alapa. Bueno, luego tenemos el pectiño que es un músculo mucho más pequeño que tiene forma prismática que se origina a nivel del borde craneal del pubis también del ligamento accesorio en el caso de los equinos y termina insertándose en la cara medial o en el borde medial del fémur por debajo del tocante menor en una línea rugosa que se denomina línea pectina. Se relaciona por detrás con los músculos aductores. Así tenemos, a ver, acá por ejemplo vemos también el pectiño fíjense su forma, su siforme. Por detrás tenemos al pequeño y al gran aductor. En el caso del pequeño aductor se origina también en la parte ventral de lo que sería el hueso pubis y termina insertándose a nivel de la cara caudal del fémur. El gran aductor que lo tenemos por detrás se compone de dos ramas una rama corta y una rama larga. La rama corta se inserta junto con el pequeño aductor a nivel de la cara caudal del fémur y la rama larga sí que desciende y termina insertándose en lo que sería el cóndilo medial del fémur junto con el tendón del semimembranoso que ya lo vimos anteriormente. En general, el grupo muscular de los aductores o sea, tanto la capa superficial que está formada por el recto medial y el sartorio como la capa profunda en la que tenemos el pectino los grandes aductores y que también le agregamos al semimembranoso forman el corte carnaza negra o nárgada adentro.